Nos vamos a ir a uno de nuestros móviles, investigación exclusiva de Buenos Días América. Seguramente, seguramente, si solés ir a algún boliche, sobre todo sobre zona costanera, te vas a encontrar con algo parecido a lo que te va a contar el señor Fabián Rubino también. Fabián, adelante. Antonio, volvieron, o quizás nunca se fueron, las mafias de los taxis, de las paradas de los taxis, que estaban en Retiro, en Aeroparque, en el hipódromo, que armaban las mafias para estafar a los pasajeros. Bueno, como vos decías, una investigación de Buenos Días América encontró otra mafia, ¿que ataca a quién? A los chicos, a los adolescentes que salen a bailar. Esto es Avenida Costanera, que te lleva hacia el Aeroparque Metropolitano. Aquí, a la salida, hay dos o tres boliches muy importantes donde los chicos... Un mundo de gente eso. A mí es como me toca volar a la hora de salida, no sé lo que es. Es un mundo de gente. Pero, y entre las cinco, las seis, esto es un mundo de chicos que salen de los boliches. Claro, que... O sea, dista de la ciudad. Fíjate, allí tenés la ciudad. Los edificios, también para la gente que no conoce, tenés un trayecto bastante importante para acercarte a la ciudad. La Avenida Costanera está alejada un poco de la ciudad. ¿Y qué hacen estos tacheros, taxistas? Bueno, se aprovechan de la situación. Han armado su propia parada aquí, al costadito, y los chicos salen, claro, quieren llegar a sus casas. ¿Y qué les cobran? Bueno, no les cobran por el valor de la bandera. Que te bajan la bandera, caen las fichas y te tienen que cobrar. Directamente, ellos ponen la tarifa. Y un viajecito de acá, hacia Palermo, ¿cuántas cuadras tendrás, Antonio, hacia el canal? Si no me equivoco, hace unos días estuvimos probando el tarifario, el reloj que tiene Aeroparque, para que no te roben, precisamente, vos ingresás tu recorrido. Y no sé si no daba 600 y pico, 700. Ponele que sea 800 de donde están los boliches a Palermo. Sí, entre 600 y 700 pesos, desde donde está Fabián, a la zona de Palermo, Recoleta. En taxi, la bajada de bandera y las fichas hacia allá, donde están ustedes, te salen entre 600 y 700 pesos. Los otros transportes, esos Uber, Cabify, por ejemplo, ¿sabés cuánto te sale? 1.200, 1.300. Depende de la demanda. ¿Sabés cuánto te cobran? Ahora, ¿querés saber cuánto te cobran? ¿Sabés cuánto te cobran estos? Eso te voy a preguntar. Déjame que vamos a viajar en algún taxi de estos para mostrarte cuánto te cobran. Mirá, nos subimos a un taxi, o a varios taxis, en realidad. ¿La libre? Mirá. Para Palermo. 2.000. ¿Cuánto? 2.000 para Palermo. ¿2.000 para Palermo? ¿2.000? ¿No podemos poner esto? Pantó con precio lista, papá. ¿Precio lista? ¿Lista de qué? ¿Lista de qué? A ver, ¿puedo ver? Perdón. ¿Está tarifado? Sí. ¿Por quién? Gobierno. Bueno, mensaje al gobierno. Vayan directamente a las noches a esta zona y empiecen a controlar los taxis porque hay una mafia que te cobra entre 2.000 y 2.500 pesos. De vuelta, si lo tomás en aeroparque y haces el recorrido en la máquina, ponés el recorrido donde vas, estás entre 600 y 700 pesos. Sí. Bueno, hay muchos de estos, eh, digo, por eso, mensaje a la ciudad de Buenos Aires. ¿Seguimos viendo otro viaje? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Tengo una pregunta. Somos tres. Palermo y Recoleta. ¿Cuánto sale? Palermo va a parada y 2.000 más o menos. ¿2.000? Sí. ¿Pero por qué no se puede poner reloj? No, no, estamos parados acá. Si estuviéramos con reloj estaríamos trabajando acá. ¿A qué se debe que no ponen un reloj? Y hacernos parada y, bueno, la gente, igual avisamos con tiempo lo que cobramos queda ya en la gente. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Eh? En esa misma zona y hay tres o cuatro taxis parados esperando. Entonces se aprovechan de que no pasan taxis por la zona y que hay poca... Sí, colectivo, no tenés a esa hora casi. Y les pregunté, pero a mí me hicieron cobrar 2.500. O sea, 2.000 fue barato, a caballito. 2.500 pesos. Nos quedamos media hora sentadas y después se quejan porque uno termina llamando a las aplicaciones de... Aprovechan que por ahí hay muchos que están chicos que salen por ahí en un estado de alcohol, que por ahí no tienen todavía mucha herramienta para hacer otra cosa que tomarse el taxi que tienen. Fíjate que le dice que si vas a Palermo y Recoleta te suben 500 pesos más la tarifa comúnmente. Hay una de las cámaras que pregunta para ir a Villaneda, o sea, allá te vas a provincia y le dice 3.000 o 3.500 pesos. O sea, depende del lugar donde vayas. Tienen obligación de usar el reloj. Por supuesto, el taxi tiene obligación. Salvo en el caso de Aeroparque, que tenés una máquina donde vos ingresás a tu domicilio, te sale un código QR y vas con esa tarifa, no te pueden cobrar otra cosa. Acá no. Después tenés obligación de usar el reloj. Ahora, pero en este caso uno puede pedir un taxi por aplicación también, ¿eh? Sí. O podés pedir... Y si no tenés que pedir, lamentablemente tenés que pedir algún, o sea, Uber o Cabify o lo que fuere, esté habilitado o no, pues... A ver, si te va a robar un taxi, la verdad, es preferible usar otro sistema, por más que no esté habilitado, porque si los que están habilitados te roban... El tema de la mafia no es solamente que te cobran una tarifa que no corresponde y que además no te prenden el reloj. La mafia es que controlan en la calle. Y si otro taxi para... Claro, lo sacan. Si alguno de los chicos para un taxi, se puede llegar a comer un problema. O sea, por eso digo, vos sabés bien que uno... No sé, un taxi de aeroparque tenés que tomarte, como decís, controlado, pagás lo que te dice que tenés que pagar. Pero ahora, si alguien se acerca a ese lugar, sin el permiso correspondiente, en este caso a la mafia de los taxis, después tenemos un video con el jefe de la mafia de los taxis, que hizo nuestra producción. En un rato lo vamos a compartir, Antonio. Bueno. Bueno.